¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en una entrevista más aquí en nuestras instalaciones y este día tengo el gusto de que nos acompañe el Capitán Jesús Sales, Director de Tránsito de Benito Juárez, bienvenido. Gracias, muy amables por invitarnos. Para acompañar nuestra entrevista, mi compañera Toni Salmerón. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí estamos desde la sede de Cancún Channel. No se lo pierdas, una entrevista muy interesante. Quédese con nosotros. Sobre todo el alcoholímetro ha estado un poco de todo en los últimos días, digamos así, porque ha habido cambios en las sesiones de cambio que han hecho. A partir de enero, la iniciativa ya está. A partir de enero ya va a ser económicamente el castigo, ahora le va a doler a los bolsillos a las personas. ¿Cuál ha sido la reacción de la población ante estas nuevas reglas? Sí, fíjate que hay muchas dudas por parte de algunos ciudadanos. Entonces, hemos tratado de disipárselas. Todo enfocado sobre toda la cuestión de esto de lo del pago o si van a quedarse ellos a cumplir las horas o en su caso, el por qué quedarse con el vehículo. Pues sí, es procedente. O sea, si ya no van a tener el mismo tipo de problema que tienen ahora dentro de lo que podemos decir, que yo así lo veo, ¿verdad? Es de que tú llegas, sales positivo en el resultado elevado arriba del punto 40 que marca el reglamento, pero curiosamente te amparas. Ya amparado, luego te vas a poder retirar. Sin embargo, pues esa noche vas a poder dormir tranquilamente en tu casa. Pero cuando quieras ir a sacar o a liberar tu vehículo, vas a tener que acreditar que cumpliste con las horas del torito que le llaman o del centro de detención. ¿Por qué? Porque la persona que se ampara cuando ya a nosotros nos piden, en este caso que tú presentaste el amparo, la prueba de que efectivamente esa persona venía con un signo con alcohol, rebasando medidas, y está el registro, la prueba, pues con el simple hecho el juez te va a decir, sabes que te sentencia a cumplir, que tus actos reclamados no son ciertos, ¿correcto? ¿Cuántas horas se presenta a estar en el torito? Bueno, es dependiendo el grado de alcohol que presentaste. De acuerdo al grado de alcohol que presentaste, te puedes... ¿Algún límite máximo, no? Sí, mira, el promedio que toda persona se la ha pasado ahí ha sido de 20 horas, casi por lo general. O sea, casos extremos que han rebasado, ¿qué te puedo decir? ¿Tiene algún récord? ¿Tiene algún récord? Que diga, oye, este nunca había llegado a este tal límite. No, hay una persona que llegó, o sea, de acuerdo a esa persona, que en un accidente, así es. Todavía con el... No recuerdo ahora bien el porcentaje que tuvo, pero el porcentaje que fue, de acuerdo al médico, nos decía que tenía resultados de haber fumado marihuana, contra cannabis, este, pues sí, como dicen, normalmente por instrumentos, ¿no? Porque no, no, no... Había un dato que dijeras, esta persona como iba consciente, dice que iba consciente, ¿no? Era totalmente manejando de una forma inconsciente. Entonces, este, pero hay casos, ¿no? Hay casos, y en este caso es cuando se endurecen, en un momento dado, ya el tiempo que tiene que permanecer. Bueno, que también dentro de esta, luego que se aprobó por el cabildo, o de manera unánime, estas nuevas disposiciones del alcoholímetro, hay de un, como decía, de punto 40 a punto 80, así es. Pagan de 10, de 8 a 10 mil pesos. En el caso... ¿Cómo está eso que nos explique de qué medida pagan tanto, y después se pasa hasta 12 mil, ¿no? Sí, es que es dependiendo, dependiendo... ¿Vende el alcohol, entonces? Sí, el grado de la alcoholimetría, que es el que te resulte dentro de la medición. Es como lo va a calificar un juez, ya hay un juez calificador ahí mismo, de tránsito. En la actualidad, hay sí una parte de la persona de juzgados cívicos, sin embargo, actualmente no puedes pagar ahí. Ahora ya lo vas a poder hacer, vas a poder pagar. Entonces, ahorita se está actuando de manera como estaba anteriormente. Así es. A partir del primero de enero del 2020, ya se aplica. Ya está autorizado, ya está autorizado, ya está... Ah, está autorizado, pero todavía no está en vigor. Pero estamos dándole a la ciudadanía la... vamos a decir, la información necesaria para que ahora que entra en enero, ya puedan saber, en un momento, cómo se va a actuar y las consecuencias que va a tener. ¿Sí entra a partir del primer enero o no? Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Porque el sistema requerió que era hasta finales. ¿De qué, perdón? De enero. Bueno, yo lo tengo a paciente. Digo, usted se llama sabe, pero en otro año, digo, ¿cuál informar? A partir del primero de enero ya entra en vigor. Sí, es que recuerda que lo que te dijimos, a veces tenemos una situación de lo que llamamos el periodo de concientización, ¿no? te repito, si bien la ley te dice que cuando entra en vigor, pues al día siguiente ya causa efecto, o sea, ya podemos hacerlo nosotros, pero vienen las campañas, ¿no? Y las campañas tienen un muy buen resultado, te repito, en la actualidad ya nos están preguntando sin llegar a esas fechas cómo va a proceder, cómo va a pasar. Yo diría, más que preguntarnos cómo va, ¿por qué me van a sancionar? Es como si preguntara a un delincuente, oye, ahora sí que voy a robar en tal casa, en tal cosa, o hacer este delito, ¿cómo, cuántos años voy a tener de casa? O sea, yo así lo estoy, así lo recomparando, o sea, yo lo voy a tomar, no tengo por qué preocuparme, ¿no? Que van a ser un mes, que van a ser 20 horas, 40 horas, no hay por qué preocuparse las personas que conducen sin alcohol, ¿verdad? La intención es esa, esa es la finalidad. ¿Han disminuido la cifra de accidentes a raíz del alcoholímetro? Yo podría asegurarte que sí, sí, no en un porcentaje muy alto, pero sí hemos endurecido un poco más en ese aspecto, los mismos regidores están presentes en el alcoholímetro, no nada más él, el mismo secretario de seguridad pública, se ha presentado la presidenta municipal, entonces, no hay, o sea, no les hemos dado chance a los elementos que en un momento dado puedan caer en tipo de irregularidades, ¿no? Claro. Lógicamente, o sea, se presentara tal vez uno que otro asunto, pero ya no es como antes, ¿no? Realmente, créanme que estamos bajando mucho el índice de producción ahí. Y quiero decirte que mucho esto se da, que se toma como corrupción la acción del conductor al ampararse, porque para muchas personas, el que una persona adelante de mí venía bien borracho, ¿no? Veo que inmediatamente después de ahí ya está, ya salió, bueno, pues sí salió, no es porque haya hecho ningún arreglo con tránsito, es que tramitó un amparo que como lo he dicho siempre, el amparo, el único que te dice, te va a retrasar en un momento dado lo mismo que tú ya cometiste. El juez va a determinar que tu doctor reclamado no es cierto, porque ya nosotros acreditamos el índice de alcohol que venías conociendo. Y ya después que estás en tus cinco sentidos, vas a tener que regresar a cumplir las horas ante lo que es el centro de retención. entonces es peor, ya gastaste ahí y aparte vas a tener que regresar a cumplir tus horas. Lo que también entiendo ahora con estas nuevas disposiciones es que en vez de pagar un amparo ahora se va directamente a pagar la multa. Va a pagar la sanción. La sanción. El vehículo no. O sea, ya no va a haber jugas de dinero como quien dice, ese dinero va a entrar a las arcas municipales. De alguna manera está bien, yo creo. Pero no es una situación de recaudación. Lo que tratamos de evitar precisamente es eso, que se quite la corrupción de lo que está al momento manejándose. Ahora, no necesariamente tienes que pagar, puedes cumplir con horas de servicio comunitario. te decimos, oye, ¿sabes qué? Ahora ya no quiero pagar. No, no hay problema. Y es más, señor, no pague. O sea, la primera opción, de hecho, es esa. Señor, ¿tiene usted que cumplir con un servicio? O sea, tiene usted estas opciones. La primera, cumplir con un servicio comunitario. Esa es su primera opción que nosotros le damos. La segunda, ya es, en su caso, el acudir también a pagar tu sanción, pero tienes que cumplir también con acudir a una plática, una plática de concientización del instituto de las acciones. Pues está bien que prefiere pagar de ocho mil a doce mil pesos o bien pagar pues unas horas comunitarios. Quizás no sean O vaya, pero bueno, que su familia le lleve ahí un caldito bien picoso para que se le baje, haga su barrido de unas seis horas y ya se le pasa y a ver si así entiende la próxima vez ya. Y eso maneja sin alcohol. No, y estamos tratando de hacerlo de una forma de, ¿qué te diré? Que sea también útil para la sociedad. ¿Dónde? En las escuelas. Que vayan, o sea, no en estado de unidad, por supuesto. Que se aclare. Al día, si se le programa ese servicio comunitario, ya en cinco sentidos, van, no van solos, hay elementos de tránsito que van a estar con ellos, viendo que cumplan y sobre todo, pues, supervisando que no pase nada malo. ¿Cómo? Te repito, a entrada y salida de los centros escolares. Eso es bueno, Sergio, porque la verdad, desde ahí hay que comenzar también a que aprendan a los chicos y... La diferencia entre el actor en el colímetro y el que viene en enero es que a partir de enero ya van a poder pagar en efectivo su multa. Se les va a hacer servicios, o sea, es la primera opción. Exactamente. Pagar en la raza del carro que ya no va a pasar más de dos mil y fracción, como actualmente te cobran cuatro o cinco mil pesos. Lo que lo concerniente a las grúas, ya también en enero entra lo que es el tabulador que es autorizado. El nuevo tabulador también, entonces también se reduce un poquito. Pues sí, sí, ya viene siendo menos, solamente no. Dos mil y cinco, si cuéntalo, si decía las publicidades que están circulando por la de los... Creo que te dio un poquito más de valor en estos casos porque se supone que en primera está prohibido manejar con alcohol, ¿no? Entonces sería como un poquito de variación a comparación de un accidente o que se te queda tu carro en la calle, ¿no? Hay una serie de publicaciones que están saliendo ahora en las redes sociales que no son ciertas, ¿eh? No son ni de aquí, de Quintana, ¿no? No, no, no son ciertas, no son de Cancún, todo está totalmente falso, ¿no? Y están haciendo mal uso, están tratando de causar, yo siento que un descontento, ¿no? Realmente un descontento un descontento, claro, de lo que está pasando porque no es, no es, esas tarifas no son, bueno, esas sanciones, el monto de esas sanciones no son así, no son por esos conceptos. Entonces, yo los invito a que se acerquen a la autoridad, que visiten la página del ayuntamiento, ahí viene, así es, ahí entran a lo que es tránsito municipal, viene también lo que es sanciones y este, y lo van a ver, o sea, no ha cambiado esto todo así. en los últimos días igual a raíz de la propuesta del alcoholímetro han circulado como bien dice el Capi, folletos donde dice, llevas al niño adelante te van a cobrar tanto y es como para echarle leña al fuego, aprovechando este descontento. Sí, seguramente es parte de las personas que incluso hacen su grupo de WhatsApp para ver dónde está el alcoholímetro y te advierten y te señalan, huéguete en cuidado aquí, ahora sí por el otro lado, yo creo que pues también es parte de esto. No lo quería usar el restaurante, pero ahí es donde sale más. Por supuesto, ya sabemos en algún preparado, que no sé qué. Pues sí deben de prepararse, la verdad, yo sí los invito a que se preparen con su alineando, lo usen adecuadamente, eviten conducir con el alcohol, pues para qué ese dinero llegue a su familia, ¿no? Entonces no lo tengan que gastar en abogados, ¿sí? O pasarse el año nuevo y caminar en la cárcel. Ojalá te lo pasaras en el torito, ¿no? Como dicen, pero si caes en una situación más grave, puedes caer en una situación que te tengas que irte directamente a la cárcel. ¿En esta cuestión el 24 cae martes y no más medio? ¿Van a aplicar ese día del alcoholímetro? Nosotros estamos trabajando de miércoles a domingo. No hay excepción de eso. Si en un momento dado también de acuerdo, nosotros tenemos un sensor que son los accidentes también, ¿no? Si vemos que en ese íntero el nivel de accidentes se incrementa y de ahí es también el resultado de ellos es el conducir por alcohol, por supuesto, pero vamos a incrementar, ¿no? O sea, está en la ciudad el que se haga más o el que no se haga, De hecho, qué bueno sería que el alcoholímetro no existiera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay alcohol, ¿no? Sin embargo, esta es la única forma del control, desgraciadamente. Bueno, yo creo que también del control podría ser desde el expendio de cervezas en los locales, reducir las horas. Pero lo han puesto porque no fue loco. Tú lo ves, por ejemplo, los sábados desde determinada hora ya te la cierran las tiendas. Y la gente ya sabe que va a cerrar y va antes a comprar desde los viernes. Su paqueta. Yo he escuchado a muchas, pero van a decir, hoy es viernes, hay que comprar, hay que comprar. Hay que abastecer el respiro. Así es. También dentro de estas nuevas disposiciones, creo que también lo bueno es que ya no van a usar las manitas para que soplen, ya van a tener otros bienes. De hecho, están aplicando, ¿no? La Presidente Municipal afortunadamente nos apoyó, nos está apoyando bastante. Tenemos ahora ya un nuevo equipo que es para poder detectar sin necesidad de que soples a las manos del oficial que la verdad es muy, muy desagradable tanto para la persona como para elementos, ¿te acuerdas? Claro, claro, por supuesto. Porque también ponte a ver el número de bacterias que la persona está recibiendo todo el tiempo, por más que te laves, yo... No nos enferman los elementos. Mira. No, o como dice el Chapa, en vez de que huele al cobre, o sea, se comió unos de este, de masita, de tacos de tripa, ¿no? Sí, sí, sí. No, cosas peores, pero bueno. Este, eso es lo que queremos evitar, ¿no? De hecho, está ya ahorita operando en algunos puntos que se ha instalado en el colímetro para poderlo ya dejar ya funcionando de forma mejor. y este, te repito, los mismos regidores han estado acudiendo para verificar cómo está operando ese equipo, ¿no? Y han estado muy satisfechos por lo que yo he visto, ¿no? Excelente. ¿Qué programas se van a implementar Transitadora de fin de año? Pues tenemos el famoso Guadalupe Reyes que implementamos desde la Policía Federal de Caminos, que es del 6, bueno, dicen que es del 6 de enero, pero para nosotros en la realidad, si tú lo ves en todo el mes de diciembre tenemos las peregrinaciones, ¿no? Sí, claro. Empiezan desde el día primero gente que viene de otras partes, no del municipio, sino de otros estados. De otros estados, correcto. Vienen aquí porque son gente que ya vivieron aquí en Cancún y tienen mucha fe en la imagen y en la virgen que está aquí en Cancún, pues hacen todo este tipo de peregrinaciones. Nosotros los interceptamos o a veces nos los entregan por cordillera, la Policía Federal nos entrega en Zona Federal a Zona Municipal y los seguimos abanderando hasta llegar al destino. Es lo que hacemos. Hay algunos ya programados, hay otros que te repito vienen fuera de programa porque te digo son por años, sin embargo no los estamos dejando solos ni los vamos a dejar solos. Excelente. Además, los últimos han implementado la dirección de tránsito a los cursos de manejo. Va a tener una buena respuesta, ¿no? No tienes idea, ¿eh? Esto empezó como una cosa así de... A ver si funciona. No, pues dijimos... Un gran piloto. Sí, plan piloto porque no todas las personas que te diré les gusta ir a un curso, ¿sí? Lo que quieren es la licencia, ya vámonos, subimos el carro. Y no es así, fíjate que estos cursos están muy interesantes, tienen... Participa tanto bomberos, protección civil, la misma Policía Federal, participa gente de la Fiscalía, nosotros en tránsito. Eso les sirve mucho a los jóvenes, ¿no? Lo están haciendo por los jóvenes o también por las personas adultas. No, y los adultos que quieren hacerlo por primera vez también. Te enseñan desde cómo apagar un fuego. Un tránsito. Yo, porque no estamos ajenos a que Dios no lo quiera, se nos prende el carro en la calle y ¿qué hacemos? Bueno, no tenemos... No estamos acostumbrados a tener un expedidor. Ahora, no necesitas traer uno de... ¿Dónde? ...10 kilos, ¿estamos de acuerdo? O sea, puedes traer uno pequeño que son directamente para los vehículos. Recomendamos que siempre venga a la mano del conductor. Hace muchos años, una marca X traía siempre debajo del asiento el conductor, traía un pequeño extinguidor. ¿Para qué? Para que fuera una reacción inmediata. Pero si no te sirve para apagar el incendio, te sirve para darle un golpe a la gente. Para defenderte. Sí, y eso es importante. Entonces, te hacen o sea, que aprendas cómo utilizar lo más básico del extinguidor. ¿Qué hacer en un momento dado si se presentara, por ejemplo, los paramédicos, un accidente que una persona resultara lesionada? No porque vayas a solucionar la lesión, sino para que estés preparado y puedas reconocer qué tipo de lesión tiene la persona y mandes una información real de lo que está pasando a los servicios de emergencia. Ellos ya saben, ya van a llegar preparados para un momento dado saber si es una fractura, interna, fractura expuesta, no sé, X, ¿no? Eso es lo que están preparando. La otra, hasta el cambiar un neumático. Claro, sí. Hay muchas personas que no sabemos cambiar un neumático, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, aquí tiene una flechita que aquí se pone el gato y aquí lo subo. Sí, está bien. Sin embargo, no todo eso aplica en la calle. En la calle se puede ponchar tu vehículo, puede salirte un poquito de lo que es la carpeta esfática y ya va a quedar desbalanceado el vehículo. Entonces, una de dos. O no vas a poder poner bien el gato o va a quedar demasiado alto y no te va a dar. Entonces, ahí te dicen qué trucos poder usar sobre qué puntos de lo que es el chasis del carro en un momento dado que se presenta en esta situación. No toda la gente sabe eso. La verdad, esto fue cuando los cursos. Mi hija aprendió a manejar ahí y tomó todo su curso y bueno, luego me dicen, mamá, es que tú no fuiste. Es que antes no había. Cuando yo aprendí a manejar ese tiempo, tú aprendes en la calle. Alguien te enseña a un amigo, ¿no? Así aprendes. Sí, tenemos, supuestamente en diciembre terminamos esta semana que está pasando, pero se nos hizo lista de espera. Vamos a sacar otro día también ahora el día 15. Es interesante. Ha sido una magnífica respuesta. El día 15 y pues ya son por lo menos 40 personas, ¿no? De que van ya listadas para poder ser. Entonces, ha tenido buena respuesta. Excelente. Capitán, ¿a ver algo más que nos quiere agregar? Pues nada más invitarlos a que no caigamos en el reglamento, ¿no? Ni en el alcoholímetro menos. Menos, claro, por supuesto. Sí, que manejemos con toda la responsabilidad. No es tanto la precaución, yo creo que hay que ser responsable. Responsable. Que en estas fechas pues decembrinas que todo el mundo está feliz por el aguinaldo. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarse o se maneje con precaución, con responsabilidad con su capitán Salas para llegar a sanos y salvos a casa y pasar una noche buena increíble con la familia, un año nuevo con buenos propósitos, el no tomar cuando uno maneje. Así es. Quédense en su casita o pues si se cumple eso del conductor designado o resignado ya. O digo, que renten un servicio de un taxi, ¿no? Claro. Es mejor, es mejor. Sí. Pues muy bien, que estén informados, así que no digan no me enteré, no supe y me cayeron de sorpresa, no, aquí te lo acabamos de decir y está completamente informado para que no lo sorprendan. Todavía no se paga en este diciembre, hasta enero. Pero además, si tiene dudas, consulte la página. Exactamente. que está en la página del ayuntamiento, créanme que ahí está toda la información. Los amigos de Cacunchal y Contra.Poto.Noticias nosotros hasta la próxima entrega. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias.